Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Familiares de víctimas denuncian malas praxis en el hospital local. El día lunes 3 mi hermano concurre al hospital a sacar turno, lo atiende el odontólogo. Tengo la copia del odontólogo que lo deriva a un especialista maxilofacial en la ciudad de Posada. De mayor complejidad porque acá no hay esa especialidad. Mi hermano lo busca al director, al directivo del hospital no lo encuentra. Concurre a mi casa, concurre otra vez a las 14.30 con dolores. En emergencia le dicen que estamos para emergencia, no estamos para esas cosas. Pese a que mi hermano llegó esa derivación, tampoco le dio un artículo. El lunes, ese lunes 3 lo internan cerca de las 19 horas aproximadamente. El día martes 4 con una muestra de sangre sin ningún otro estudio. Directamente se procede a hacer un drenaje por parte del doctor Alfredo Quirós. Ese drenaje no tiene permiso ni de mi mamá que estaba con él, ni de él como paciente. Y en la foja de cirugía no figura ayudante, no figura instrumentista y tampoco anestesia. De todo esto que le vino acompañando como médico y haciendo la parte odontológica. Hasta que el día viernes mi hermano abre la mandíbula, está bien regularmente, lo saca al diente. Y este médico lo da de alta el domingo porque había un problema con la comida, no se respetaba. Mi hermano tenía una dieta líquida y acá le traían solio, entonces lo estaban matando de hambre. Ante esa posición de la familia, pedirle al médico que por favor se solucione este tema, el médico lo ve bien. Entonces procede a darle alta con una observación médica para el día lunes. Él estuvo el lunes en curación, mi mamá lo encuentra al médico Quirós, se lava la mano porque dice, ya está en manos del odontólogo, el odontólogo lo hace la curación que hay que hacer, lo mira, lo pacta para el día jueves para ver cómo sería la herida del diente. No así la otra herida porque el odontólogo comprende la parte de la boca. Entonces la persona que atendió bien a mi hermano y que hizo las cosas bien, acá fue el odontólogo. La otra parte y los otros médicos no estuvieron en clínica que esto fue la causa de que mi hermano vuelva a mi casa, el martes está bien, el miércoles tiene un episodio de fiebre durante el día. A la noche concurrimos, mi hermano siempre siguió la medicación. Entonces concurrimos a emergencia el día miércoles ya para lo que sería la primera hora del jueves. Lo atiende el doctor Maidana, lo interna con un suero medicación que desconocemos cuál es el procedimiento. Y bueno, cerca de 9 y media, 10 aproximadamente lo pasan a terapia y ya nos enteramos que no duró 40 minutos porque le hicieron una nueva cirugía según el médico tipo tractotomía y que esto lo hizo Nielo y fue la causa aparentemente de la muerte. No sabemos bien cuál es si fue un pase en estesia, si la cirugía no fue bien hecha, si mi hermano ya estaba en un estado mal. Lo que acá se cuestiona es por qué no se derivó cuando el odontólogo proporcionó la derivación. No, todavía no tenemos resultado. La justicia nos pide un abogado para hacer el mismo. Bueno, nosotros estamos tratando de solucionar ese inconveniente porque lamentablemente la justicia no actúa. Digo no actúa porque yo le impuse a los dos, tanto al juez como al señor fiscal, Martín Brite y a López Rizzi, un tiempo de 72 horas para que comiencen a trabajar porque yo no puedo tolerar como persona ni creo que nadie, que haya un muerto y que esta gente sigue trabajando. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas. ¡Gracias!